Hola y muy buenas a todos chavales, soy Corvo y estamos aquí en el directito. Vamos a darle caña a perdonar. Ya llevo un mes diciendo perdonar y todo, pero he estado bastante liado y haciendo cosas que no había lugar para hacer ningún directito en condiciones. Hoy vamos a probar un juego que me hicieron llegar ayer o así. Hoy digo, pues mira, perfecto para retomar y jugar tranquilamente. Digo, vamos a hacer el directito. Por la mañana es cuando puedo jugar más o menos, pero estoy liado. Suelo tener una hora y algo, dos horas libres, pero no hay momento. Vamos a comenzar, lo voy poniendo. Juegos... Voy a probar Black Skyland. Es un juego... Es un juego mundo abierto, eh. A ver... A ver, que me quite... Joder, ¿dónde está el botón aquí para pararlo, loco? Un segundo. No he puesto la cámara que lo podéis ver. Ya está. Black Skylands. Es un juego... Voy a bajar el volumen. Eh... Mundo abierto. Tienes que mejorar tus barcos, tus zonas... El modo ambiente está muy bien. Hay tormentas, hay jefes, eh... Hay batallas, hay que defender. La verdad es que pinta el juego muy bien. Eh... Por cierto, antes de hacer el directo, que estoy aquí... Voy a cerrar esto. Que no sé ni el título del juego. Me he puesto el título en el directo del juego, loco. Canal... Un segundito. Vamos a comenzar. He puesto... He puesto el Tentén, loco. No estamos jugando al Tentén. No estamos jugando al Tentén. Hostia. Holanda. Alzando... Sólo den. Justo, den Agree. Haz or not. Es al no. No me he dado cuenta. Un momento, ¿eh? De mientras voy a poner la música. Hostia, falló el directo. Esto de no hacer directos últimamente. Me he olvido, loco. Ahí. Copia. ¡Pum! Hecho. Ahí está. Primero un minutito. Y ahí va. Ahora sí. Ya estamos ready. Vale. Vamos a probar a ver qué tal juego. Por defecto, por defecto viene en otro idioma, ¿vale? Lo único que tenéis que venir aquí es... Por defecto viene en otro idioma, sí. Opciones. Mierda, le he dado. Continúan, loco. Opciones, juego. Y ponedlo en vuestro idioma. Eh... Guardaréis a alguien. Sabéis que me estoy haciendo la picha en lío, ¿no? Madre mía, tío. Espérate que he vierto otro juego, tío. He vierto otro juego, loco. Qué tonto que soy, tío. Este ya lo probaremos. Lo tengo aquí para jugar también. Lo que pasa es que no tengo tiempo para jugar, tío. A ver, abandonar, hombre. Ay. Estoy, estoy verde. Estoy verde, eh. Joder. Todo el día. A ver si... Ya puedo hacer directo sobre esta hora, más o menos. O a partir de las 5 o una cosa así. Ahí sí tengo lugar. Tengo un ratito. Vale, pues le das opciones. Juego y vendrá por defecto inglés, ¿vale? Vamos a... Le da continuar. Inicie yo una partida, pero no leí nada. Solo quería ver si funcionaba bien y todo. Y ya está. Vale, vamos a empezar. Vamos a iniciar una nueva partida. Ya se me entero y lo leo. Vale, pues... No... No está. Se ve desde arriba, sí, ¿vale? Somos... La chica. Somos esta, Eva. Y también está mismo este juego en original. Black Skyline Origin. Y me parece que usamos al hermano, al chico, ¿vale? Y este es tal cual. Pero bueno, yo tengo el normal. Laure. Querida Eva, feliz cumpleaños. Siéntate, por favor. Y casi está en el desayuno. Mamá. El barco de papá está en el muelle. Lo he visto con el catalejo. Papá, ha vuelto. Lo ha conseguido. Te dije que regresaría a tiempo. Tiene razón. Tu padre está en... Cuarta de esta. Pero no quiero que... Ahí está. Ya está. Lleva menos esto. Habla con el padre. Habla con el padre. Vale, vale. No sé si tengo que mover el ratón hasta allí o simplemente... Papá, he estado fuera mucho tiempo. Como... Como 100 años. Eva. No te he dicho... Tu madre que estoy ocupado. Ojo. Madre mía. Feliz cumpleaños. Lo sabrás tú después en la feria. Ahora tengo un encargo para ti. Me dejé la caja en la nave. Sé buena y corre a buscarla. Madre mía, tío. Ni hola, cómo estás, hija, ni nada, eh. Ojo. Vale. Vale, solo con... A ver. No, tengo que llevar el... El este. Y V. A ver. Consejo. Guardar. Controler. Bueno, vamos a ir... No ir a nadie diciendo las cosas. Para lanzar. Vale. Caja misteriosa. ¡Hostia! La he liado parda, loco. He roto algo. Recoge la caja. Vale, vale, vale. Que no lo he cogido, ¿no? No, no. Lo he dejado ahí. Almacén, bodega. ¿Cómo es? Ah, la E. Vale, vale. Ah, que lo pasaba de un lado a otro. Ah, no lo sabía, loco. Eva, ¿en serio? Madre mía. La tendré que dejar ahí. Vale. Nuevo objetivo. Habla con Richard. Vale, vamos a ver. Oh, una pistola. Esto es un regalo para ti, Eva. Feliz cumpleaños. Oh, vaya. ¿Qué es esto? ¿Una pistola? ¿Con lo de los piratas de verdad? No, te imaginas lo que me ha costado encontrarla. Nadie tiene una pistola así en toda aspia. Muchísimas gracias, hombre. A ver. Vale. ¿Tú también has venido? Pues claro, ni te cita. Como iba a olvidarme de tu cumpleaños. Tengo mi propia polilla. Esto. Se llama el Luma. Los sinis de Tentén. Estuve jugando ayer. Llego así, tuve un rato. Claro, no hice directo, pero estuve a nada. Unos minutillos. Tampoco era para hacer un directo. Un juego de crear tu propia granja desde cero. Muy chulo. Ya lo traeré también al canal. Bueno, y la polilla no me ha dicho para que él, ¿no? Parece que necesito mi propia polilla. A ver que nada. ¿Qué tienes, joven? Dame una pistola de juguete. Perdona, mi compañero. Me dijo que te llamara, tío. ¿Cuál es de ahora? Toma. Vale. Y R para recargar y disparar. Vale, veo las balas abajo y todo. Vale. ¡Hostia! Que me estaba muriendo. No me voy a dar cuenta, loco. Dispara 15 veces. Vale, vale. Vale, vamos a recargar. ¡Hostia! Me he quitado media de vida. Me había caído, no me había dado ni cuenta, tío. Me he quitado ni cuenta, no me he quitado ni No me he quitado ni heavenly, no me he quitado ni 맛있어요. con el shift se corre vale recoge el kit de reparación vale tengo que saber como recupero vida y todo tiene cumpleaños lleva o puede o 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 vale 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 de acuerdo pero no se lo digas a pues vale vale nuevo objetivo vale pone el kit de reparación en el barco no lo tengo que coger nada aquí creo que me lo ha puesto ya en el barco ¿Y esto qué es? La moneda es esta Sí que el barco es pequeñito de cojones ¿Y esto cómo? Eh... Mantiene para reparar el barco Me cago en la leche que manda, loco Me he caído Otra vez Habla con esto Volaré a la serrería de Orban Para buscar a Oron Mi madre dijo que estaría allí, ¿vale? Vale, gracias Hostia Para ponerte en el timón, acércate a Le Ok Y esto es así, ¿eh? Desde arriba Veroxímetro Munición del barco Barra de combustible Aquí en bodega No tenemos nada Y barra de la salud del barco Vale Oye, estamos en el cielo ahí Que vemos desde arriba, tío Vamos a tope, ¿eh? Vale, esto es el dinero Las cosillas esas, tío ¿Cómo he hecho yo gasolina, loco? A ver, un segundo Voy a mirar si puedo comprar más ¿Esto qué? Ah, mantén para llenar la lata Dios, ya hay torretas, tío Vale, he comprado He comprado la... He comprado la lata, tío Vale, y ahora la tengo que rellenar Ok Ahora está a tope Entonces, para llenar Hay que llenarlo aquí Vale Pues voy a... Ya que estoy aquí Tengo medio depósito La vamos a llenar Vale, vale Yo sé Yo sé Que se puede mejorar La nave esta El barco Y todo esto Lo que pasa Que no sé cómo se mira El menú Interactuar Recargar Mira, se puede jugar con mando Pestaña siguiente No tenemos un... No tenemos porque se ve Tenemos arriba el dinero No hace más A la V No sé qué será Ahora mismo no tenemos nada ahí Será para recuperar vida Y no tenemos nada Cualquier cosillitos Es Desde el barco O lo que sí O donde sea Que no llevamos Nosotros no podemos llevar nada encima Por lo que veo O a lo mejor de momento ¿Esto qué es? ¿Esto me lo podré llevar, tío? Eso es dinero Vale, vale, vale Eso lo pudo romper, ¿no? Aquí viene otra vez Joven proveedora De civil habilidades Nadie te ha conseguido Batir el récord todavía Su hermano está aquí también Intentando pasar la prueba De incógnito Este dicho Se ha metido en la caja Se ha quedado atascado En la caja Qué prueba, tío Pero si yo no sabía O sea, podemos ir a ciertos sitios así No está mal Pero podré romper los árboles Y todo esto No puedo romper árboles Y esto tampoco He cogido esa caja Pero no vale para nada No se puede romper No me la puedo llevar Vale, eso es que he disparado Intento He disparado porque quería Como cogerlo ¿Sabes lo que quiero decir? Cogerlo y llevármelo No me puedo subirme a otro barco Mierda, me he caído Para llegar más lejos Para llegar más lejos Salta al suelo Vale Es una Este juego Es un poquito como No sé RPG De momento no lo sé Porque no puedo entrar Al inventario No sé Cómo explicarlo Cómo es el concepto Pero Yo sé que es un mundo abierto Se ve así como lo estamos viendo Desde arriba Podemos mejorar los árboles Uy, los árboles Tenemos como nuestra propia base Islas y cosillas de esas Y tenemos Podemos mejorar los barcos ¿Esto qué es recolectar? Vamos a recolectar esto Aumenta la regeneración de salud Vale Mantener Me ha matado, tío Qué triste He muerto, loco Vale, vale La madre que me parió, tío Bueno Bueno Esto lo he hecho a posta Como ya podéis ver Para saber ahora Cuando muramos ¿Qué pasa? Tenemos el barco aquí Ojo Eso ya lo sabía Tampoco No lo sabía, tío ¿Qué hacemos? Cuando Pierdo dinero ¿Pierdo algo? De momento Nada Qué triste, tío Morir ya Primera ¿Puedo pasarlo por encima? Ese no sé Si está a mi altura O qué Hostia Loco Sí que está Sí que está Y esta planta No hace nada ¿No? Uf No muerto, chaval No muerto De milagro Loco Y esto Vale También rodando Loco Eso yo no lo sabía Ya te lo podían explicar ¿Sabes? F para atacar Vale Cuerpo a cuerpo Ok, ok No, no me daba lugar A leer, tío Eva Estoy aquí Para la caja Casi consigo Vale Vale De momento No sé si es rompiendo No, esto no se rompe De momento Vamos a poner el interruptor Esto ya lo he hecho Habla con Esto es sangre ¿Has decidido Los jóvenes Pueden unirse a nosotros? Solo pintura Qué decepción ¿Has encontrado a tu hermano? Mételo en la body Y vuelve a casa Llevo a mi hermano Metido en una caja Se ha quedado pillado Y ahí se ha quedado No quiero vivir mucho Sé que se puede modificar El barco y todo La aeronave esta No quiero vivir mucho Para no hacerme Pobre el tío Porque eso es Luego lo peor ¿Sabes? Traslado de recursos Si el barco está cerca Del almacén Puede mover los recursos Entre la bodega Y el almacén Ah, vale, vale O sea, como está aquí Puedo Vale, vale Hostia Eso lo hace en verdad rápido Tío Porque Te cargas enseguida Las cosas Habla con Recha Cariño, ya es justo a tiempo Quiero enseñarte mi descubrimiento Los jefes de los bandos O quieres seguir andando por ahí Hasta que lleguen todos Ya ha andado bastante Pone Ahora quiero correr ¿Sabes? ¿Qué será, tío? Por fin Madre mía, tío Un segundito Voy a hacer una cosa Que no lo he hecho No lo he hecho Un segundo Pongo Nadie mía, tío Que no lo he hecho Yéndo yéndo Aranda mía, tío El Gracias. ¿Qué es lo que es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Eso está por ver. Estoy deseando empezar a hacer experimento contigo. No sé yo, ¿eh? Este bicho yo creo que la va a liar parda ahora o algo, tío. No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Hostia, le ha metido un tiraco al del pájaro. No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Después de ese acontecimiento, ahora resulta que, 7 años después, nos están bombardeando donde vivimos o algo. Aunque lo que estábamos viendo era un barco, ¿no? Grande. Recuperación de energía. Cuando mueres, Luma te lleva al barco y gasta un punto de energía. Ok. De Luma. Aparece sobre tu indicador de salud, un corazón. Si te quedas sin energía, Luma se te traspor a la última cama en la que dormiste. Ok. Para establecer la energía, Luma duerme en una cama. Esto debería de haberte lo dicho antes, tío. Pero, ¿quién va a morir en un tutorial? En el prólogo. Pues yo, que soy gilipollas. Eh, mantente, mirada, no. Creo que este es el último ato. Nuevo objetivo. Habla con Richard. Vale, esto es mi cama, ¿no? Mi... Ah, pero no puedo... No puedo, luego. Repone, eh... Repone munición. Hostia, entonces esta va a ser nuestra ciudad ahora, ¿o qué? No puedo ver el mapa. No puedo ver el mapa todavía. Esto puede ser luego nuestra ciudad porque, mira, pueden reparar... Aquí hay cosas. Anda, luego podemos hacer lo que queramos. ¿No? O sea, nuestra base. Va a ser nuestra base, pero podemos hacer lo que nos venga en gana. ¿No? Porque, mira, aquí, aquí, ¿qué pone? Limpia los escombros. Ah. A ver, vamos a hablar, ¿vale? No me voy a ir adelantando, por si acaso ahora me dice que haga algo. Hostia, esto es un almacén, loco. ¿Qué cosa? Mira, mira, mira. Y está lloviendo ahora y todo, todo oscuro y todo, madre mía. Hostia, ya ha crecido. Madre mía, tengo siete años. Papá, los autodos ya están listos. Padres, amigos, hijos, ya llevamos seis años de la oscuridad. Sin fin, pero no es razón para rendirse. Seguimos luchando por nuestros compañeros caídos y por las generaciones futuras de Aspia. Es decir, el cielo siempre tiene hambre. El cielo siempre tiene hambre. Y yo también tengo hambre. El cielo siempre tiene hambre. La frase cuando muere. La introducción. La estoy haciendo un experto en el curso funero. Estoy harto de perder gente por si no teníamos suficiente problema con el rejambre. Ahora los halcones de Cain están desquiciados. Todo mejor a lo pronto. Es mejor que descanse. Ha sido un día muy largo. Probablemente. Los halcones de Cain vienen hacia aquí. ¿Quieres terminar con lo que empezaron? Rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! pero no sabes tan fuerte más que tú este que guapo va un segundito me hecha algo me hecha Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿O algo? Que se le escapó una bala y le dio, ¿no? Porque mató al bicho ese y luego le pegó un tiro al este, que no está muerto. Y entonces fue desde ahí. Entonces fue lo que estoy... Y... 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 El abuelo tan está buscando y sigue teniendo esperanza, señora. Vamos a tener nuestra propia granja y todo. Bueno... Es muy distinto jugar un juego de este estilo así, pero bueno. Está bastante chulo. Ah, mira, pero hay gente y todo, tío. Y... Y... Tu padre era un completamente inútil en la baja semilla. Yo me voy... Yo me voy... Tiene que ser por huevos este. Tiene que ser por huevos este. Vale, pues este mismo. Tiene que ser por huevos este. Vamos. Tenemos munición por todos los lados, tío. Construcción. ¡Oh! Mira. Armería. Fábrica. Permite convertir el mineral en gotes. Permite... Eh. Permite... Permite... Permite obtener equipo de arma, mod y mejora del jugador. ¡Oh! Podemos hacernos cositas y todo Huerto permite sembrar Vale, madera 2 y piedra 2 Vale, vale Hostia, loco Skull E para mantener producción Vale Luma, lo has conseguido Has encontrado a Aron, has estado fuera Una vez tenida, cuanto me alegro de verte Polilla mensajera, en su pata de Luma Sostiene un aparato randagular Con una nota pegada No quiero celebrarlo Antes de tiempo Pero creo que he encontrado la forma de liberar Los mapas que te haya durado a navegar Tabulador para abrir Oh, mira, madre mía, tío Eh, potencia Eh, potencia de tu equipo Potencia de tu barco Antes de volar la isla Compra tu potencia Con la potencia de las islas Aparecerá en un icono Calavera sobre su cabeza Será extremadamente difícil de retar Vale Este es mi barco Será de esto y este soy yo Vale, vale Y esto es como mi base A ver Ya, pues es grande, ¿no? Los rojos no entiendo No sé si son islas Pero no sé No lo sé No lo sé, no lo sé Vale, espérate Vamos a ver más Mapa Diario Ah, vale Lo que estamos haciendo Equipo Mira, podríamos ver algo Pistola Rifle Mira, las armaduras Sería modificar Barco Oh, mira Esto es lo del tema Del barco Nuestro barco Claro Según ¿Esto qué es? El casco Está dañado Cañón triple Bodega Velas Motor Emulsión Y depósito pequeño Tiene dolor Y de todo Joder, ¿no? Y podemos guardar 15 cosas Del este Vale Vale Voy a la estación De servicio Vale Vale De momento No puedo hacer Nada mal ¿No? Porque como no tengo Madera ni nada Luego según Lo que hagamos Esto Puedo Voy a guardar Tiene Oh Claro Como es lo mío De día Ahora es de noche Tío Vale 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 Ciclo De noche Bueno Yo no lo sabía Juegamos de noche Hostia Se ve muy distinto Mira todo oscuro Las luces Y tomate Mantener Abrir el menú Del astillero Dejar el timón Y Zarpar Vale Me he pasado ¿Eh? Madre mía Tío Loco Que voy a Voy a morir Ya Tío ¿Has visto Cómo Me quedas sin energía En un momento Que ya que he llegado Y todo Habla con ¿Dónde está el hippie este? Está ahí ¿Qué aspecto más tiene? Vale Sabes que dijo Solo el ajambre Hace mucho Que no he llegado A la noticia De esto Significa que las fuerzas Del comandante No consiguen resistir La ataque del ajambre No sé cuánto tiempo Quedaré Tengo que asegurarme De que papá Esté a salvo Quizá pueda ayudar De alguna forma Eli Eli Que me daré Y respiro Mejor no salir Vale Selecciona Vale Solo puedes tener Tres armas A la vez Vale 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 Puedo llevar Solo puedo Vale Vale Voy a irle con esto Y Comprar munición Quiero comprar algo ¿Esto qué es? Quil de reparación Y munición del barco Me cuesta 50 cápsulas ¿No? Voy a ir a casa A recuperar energía No, mira Acelerar Eh Frenar No me he fijado Tío No me he fijado No me he fijado No hace falta 2000 Aunque estemos así Ya vale No me he fijado Y pools par ¿Esto mới Ya? No me he fijado A ver No me he fijado No me he fijado Nos vemos No me he fijado Cío No me he fijado Sí No me he fijado Y ya está. Y ya está. No puedo. No puedo. No puedo. La madre que me parió, tío. Me ha destrozado. Vale, no voy a ir por ahí. Ahora voy a ir por aquí. A ver si hay algo. Oh, para hacer daño, tío. No voy a ir por aquí. No voy a ir por aquí. Aquí no queda más enemigo. Esta isla se puede considerar liberada. ¿Y ahora qué pasa? ¿No nos la quedamos? Me parece que sí. Vale. Recompensa por liberación de la isla. Libra las islas para aumentar tu población. La población de cada isla se ve en el mapa. Puede usar tu población para activar y ver esas mejoras. Hostia. Para Eva y su barco. Las mejoras se activan en la armería y en el taller naval. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá lo primero... Yo me suelo hacer una picha un lío por... Por el tema de mover esto que es para lo del ratón. Para disparar. Uf, casi me caigo, tío. Casi me caigo. Y esto entonces... Si esto es mío, esto lo puedo mover. Llevar torretas y lo puedo mover. Lo voy a poner aquí. ¿Y esto qué es? Esto es lo que acabamos de coger. Chatarra y todo eso, vale. Y me he quemado. Me he quemado, ¿no? Sí, sí me he quemado, me he quemado. Y a ver... No hay nada más por aquí, ¿no? No. Ah, y desde aquí... Y desde aquí ya lo puedo guardar. Entonces desde aquí ya puedo decir... Mira, almacén. Vale, vale. Entonces lo suyo llenas... La esta principal. La base principal. Llevar de ahí recursos. Y aquí dejar algunas cosas. No sé si luego saldrán. No, no, no sé. Yo creo que sí. Que con el tiempo sale madera y cosas de estas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se supone también hay barcos por ahí, ¿no? Como estos. Hostia. Ah, tío, no sabía. Ah, ahora, ahora, loco, ahora. Ahí está, tío. Ah, no sabía cómo se disparaba con el otro cañón. Y claro, vale. Gira el cañón a la C. Buah. Vale, vale, vale. Se es con el ratón. Qué complicado, tío. Me hace difícil, la verdad. Me han dejado caídísimo. Vamos a dejar. Chau. Reparado Está bien porque trae... Son ocho, ¿no? O sea, uno trae ocho, creo, me parece Y se coloca, tío Genial Entonces ahora se supone que puedo reparar Y hacer cosillas por aquí, ¿no? Pues si es eso me voy a poner otro vuelto Necesito que me ayudes El tío Richard me ha pedido que le construya Una armería, ¿vale? Pues ahora mismo no voy a hacer el huerto Vale Vale, pues mira Creo que aquí este también Será huerto Así que aquí creo que me voy a hacer La armería Entonces... Oh, sí, hay un montón de cosas, tío Yo solo quería... Bueno, dos cosas más Taller naval Permite comprar barcos Componentes Cañones Y mejoras para los barcos Eh... Y bar, aquí puedes beber Y obtener mejoras temporales, ¿no? No sé si con el tiempo Vamos a desbloquear más cosas O solo son estas... Cinco cosillas Pero bueno De momento... Lo iremos descubriendo poco a poco Es como un rocker light de estos RPG Eh... Mundo abierto No sé No sé cómo es el concepto Ya sabéis Potencia La potencia del equipo Y del barco Son indicadores importantes De la potencia Del jugador Puede aumentar la potencia del equipo Con armadura Riñonera Botas Almas Mod De armas Artilugios Y granadas La potencia total del equipo Eh... Sí Según todo lo que tengas equipado Se te hace un promedio Y eso es el daño que harás Dicho, ¿no? Y ya está Entonces parece Superior de la tabla, ¿vale? Nos cuesta 100 Uno de madera Mira Accesorio para las armas ¿No? Mira tal Vale Equipo 250 Nos pide algodón Chatarra Mejoras Linterna Hostia ¿Y eso cómo lo consigo? Ah Eso se consigue Son la gente, ¿no? Ataque por detrás Voy a seleccionar linterna Esto Esto luego ahorraré Para esto, tío ¿Y la linterna cuál es, tío? Ni puta idea Mejora Mejora Ah, podemos mejorar esto también Y podremos hacer más Entonces También podremos mejorar Sí, podemos mejorar esto Entonces, a ver qué Voy a quitar el de los escombros de aquí No importa, ¿no? Que lo quite ya Aquí Ala, y la munición Esto Es infinito, ¿no? Reponer munición Y botiquines Sí, sí Es infinito, tío Mándolo de esa manera Sí Y esto Cuando sé Cuando está Mantener para cosechar Vale, vale Vende Tenemos Skull Entonces Luego Esto Yo creo que se va a poner Y hacer más cosas Porque no creo que Con una armaría Yo creo que es suficiente Lo demás Luego será Y un bal No creo que necesites Ahí Tres almerías, tío Pienso yo Vamos Crea una escopeta Madre mía Que tengo que crear una escopeta, tío Arma Escopeta Adquiere la mejora de ataque Por detrás Por detrás Me lo he gastado Tío Ah, vale No, no, no Pero se pueden Ah Vale Eso no lo sabía Se puede Quitar Y ponerte lo otro Vale, vale Que no vas a perder El punto ni nada Hostia Yo ya creía que la había Liado parda, tío Vale Vale Las mejoras del jugador Se encuentran en las Terminas de la miría Para activar la mejora Se usa tu población Si se desactiva una mejora La población empleada en ella Vuelve a estar disponible Y volver a usarla En otra mejora Vale, vale Cosa que no sabía Yo creía que la había Liado parda, vale Es bueno saberlo Aunque ya lo he descubierto Por sí solo Hostia Podemos mover Podemos mover Eso, tío A ver Vale, vale La escopeta La lía Pardísima Ah, no Espérate Voy a quitar Munición del barco Y 7 Vale Pérdida de población La isla Liberada Puede recibir ataques Hostia Si no consigues Defenderla Tu valor de población Diminirá Diminirá Alguna de tus mejores Se desactivará Vale Ah, por eso había una torreta Vale, vale O sea Se supone que entonces esto Pueden venir atacando Y la podemos perder Y entonces la tenemos que Defender Ah, pero entonces tendré que Hacer torreistas Y cosas de esas, ¿no? Vale, vale Pero claro Yo no sé si Pueden ir por cualquier lado O tienen que entrar Por donde está El embarcadero No lo sé Bueno, eso ya lo iremos viendo Vale Lo ahora sí que es más fácil Atacar con lo de los cañones Dios, quiero ver Los otros barcos Podremos robar ¿Podremos robar Otros barcos? Algo de Algo de No, no No podemos robarle No Vale Vamos hasta el punto Que me dicen Mira Aquí hay 10 habitantes Por eso hemos ganado Antes Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver han tirado un cohete loco como yo como llego loco pero si no no me paran de disparar tío a lo ratilla tío nido de pájaro grande hay gente que sabe llamar a los animales quizá yo también sepa algún día madre mía tío puede desactivar la madre que lo parió tío madre mía yo creo que íbamos a venir de paseo madre mía tío vale 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 Me pone lleno Pero no entiendo No entiendo por qué Aumenta la regeneración Perfecto Estoy tocaísimo Guau Lo mata de una Lo ha matado de una No puedo No puedo pasar por ahí No No, 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 no 25 O un kit de reparación, ¿no? Me parece que es eso Gratis, ¿sabe? Gratis, ¿sabe? Gratis, ¿sabe? ¿Puedo ir a algún lado o algo? No, no puedo ir de nada Hostia, a la hora de A la hora de entrar, tío A la base Guau Puedo pasar por aquí No, no puedo ir de nada No, no puedo ir de nada Joder Vuelve al buque Madre mía, me están atacando encima, tío Me están atacando Me dice que vuelva al buque, ¿no? Llega en la isla Menos mal que no se cae nada Al vacío Mierda, tío Mierda A ver, a ver, tenemos todo Caja de mod Esto no sé lo que es Pero bueno, lo vamos a dejar Semilla de cor Madera Madera lo dejamos Luego tengo que comprar Munición del barco Y eso Y vamos a plantar Aquí lo de la cor Ahí está Para que Ah, y en 7 minutos Lo tenemos Y lo del mod No sé cómo es Caja de mod No sé Es desde aquí Diario, equipo Vale, equipo No sé A lo mejor no es el momento todavía Hasta que no hagamos eso Qué putada, tío Quiero comprar ¿Qué vendes? Vale Se supone que lo tengo todo Ya, ¿no? Sí Bueno, tengo mi Ah, son de 8 Vamos, entonces dejo 5 Vale, munición Vale, vale Que no se stackean Vale Lo que he comprado ya Es lo que ha sido Un pack Instalar mod Ah, mira Eh Ojo Instalar mod Aquí Y Coge A ver Instalar mod En tu arma Oh Cargador de fusil De asalto Son como cajas, ¿no? Que te dan así Algo aleatorio Random Vale, vale Desde aquí se puede hacer, ¿no? De fusil de asalto Entonces, copeta Fusil de asalto Modificar Ah Madre mía El cilio Pues sí que tiene cosas, tío Que nos da más potencia Está chula, tío Se ve también estéticamente ahí No lo vemos desde aquí Porque jugamos desde la cámara de arriba Pero sí que lo vemos aquí abajo A la derecha Vale Que te dice Nieto Que por cierto Voy a recargar Vamos a recargar todo Vamos a coger también munición de aquí Y ya está Voy a guardar Y a dormir Que pase el tiempo Para poder guardar Ah, no Es... Bueno, pues sí que vamos a A dormir Pero no se guarda así Pero bueno Se guarda de aquí Ahí está No está guardado Bueno, gente Voy a dejar el directito por aquí hoy Para jugar los primeros minutos Y de introducción A mí me está gustando Y le daré caña Sí que jugaré a lo mejor Fuera de directo Jugaré solo en directo Y si hay que farmear muchos recursos Y todo Pues lo haré fuera del directo Y nada Así que nada Muchísimas gracias por ver el directo Si lo habéis resubido también Muchísimas gracias Y ya sabéis que Para más directos Estaré por Twitch Nos vemos Hasta luego Ahora sí Hasta luego, gente Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!